Muchos de los artesanos y mercadilleros que montan sus puestos en los mercadillos de Teguise no tienen permiso para hacerlo, pero ayer en el pueblo marinero demostraron que no van a cejar en su empeño de ser atendidos entre reivindicaciones. La primera era la suspensión de las sanciones, puesto que eran injustas. Nosotros somos totalmente inocentes de estar vendiendo en un sitio porque se nos ha permitido vender, y ellos no han sido capaces de regular esta venta. La segunda cuestión es que después de mirar en las normativas estatales hemos visto que existen los mercados temporales y estivales que se pueden regular perfectamente hasta el próximo concurso, porque ya que ellos nos dicen que tenemos que esperar hasta el próximo concurso, por lo menos que nos dejen seguir vendiendo. Y la tercera que hemos pedido es que la policía deje de perseguirnos, porque no somos delincuentes, somos artesanos y trabajadores. El conflicto se remonta a 2011 cuando se impuso la ley Volkenstein, y se dio un plazo de cuatro años a los ayuntamientos para que modificaran sus normativas. Teguise inició el proceso. En el 2014 se abrió un concurso público en el cual participamos casi 700 personas, y fueron elegidos y baremados en el 2015, casi 203 puestos en todos los mercadillos de Teguise. Pero después de este avance la máquina administrativa se paró, tras dos años de alegaciones, porque el concurso iniciado se dejó caducar y por lo tanto quedó anulado. Después de estar preguntando sistemáticamente durante estos dos años dónde había ido a parar este concurso, no se nos respondió. Además de 88 mercadilleros afectados hay agricultores a los que también se les prohíbe vender en los mercadillos del municipio. Los que se arriesgan a hacerlo pueden sufrir multas de hasta 300 euros. Los afectados se movilizarán frente al ayuntamiento hasta que se les dé una solución. Este lunes la Junta de Gobierno tratará esa posible salida.